Música Ya estoy viejo papo, sé que yo fui los doscientos de papas mentales Te he botado los estilos en esta bandeja de plata pa' que los significas, ¿sabes? Dale, don, dale, auji, hop, ni lo intentes, rapete a clave No necesito la llave, la flora del puño de caja coltales Vuelan limpiezas, llueven ofertas, tengo las nubes calientes de las miras puestas A ver, orno, tus sueños, amasas de noche, las barras más traes Carpanta, cojo desde el hilo que he dejado atrás Inspirados por la linda, incluso mejores papilas Aspiras a B, aspiras a G, aquí la madera se corta en su tor El botón en el horno en el baño, las tarjetas aquí pintan de Vitor No miran de reojo, papitos de merca Cuando llega la meta, a ti ten a que se lamenta Muere gatito Muere gatito, es de curiosidad donde pecan, vivimos las escuelas Las perfumes que invento, traigo los aromas Acabo de volar como en la novela de Dumas Perfecta las fórmulas, masaje de sin sexo, me rimas con boya Pajarito de jola, no sabes volar, putada de alas La tina de carga en vez de capas Ofreciendo gusanos, sube mierda, ácida Es, es, es Es la velocidad de conejo, la justa para cazar la lechuga Que lo quieras real, pues salte de la cama La que te han hecho, ya te lo he dicho Y es con retasso Así que la mamá no quiere eso Lo que yo para hecho la quiero Hago lo que debo, si no he comido, yo te veo Hago lo que debo, si no he comido, yo te veo Hago lo que debo, si no he comido Hago lo que debo, si no he comido, yo te veo Hago lo que debo, si no he comido, yo te veo Hago lo que debo, si no he comido, yo te veo Hago lo que debo, si no he comido, yo te veo Hago lo que debo, si no he comido, yo te veo